A la familia le pasó lo mismo que a nosotros. ¿Qué sucede? A nosotros nos dan diagnóstico. Tú procesas, tú llevas tu paso, todo lo que implica el proceso de aceptación. Bueno, ya lo aceptaste, ya lo asimilaste, uno. Nosotros como papás, ya. Ahora falta el proceso de aceptación de la familia, porque la familia le dices, mi hijo son autistas. Se quedan, estás loca, no tienes nada, tú y tus ideas raras. Y tienes que explicar, ok, tú ves al niño, ese comportamiento que está haciendo es normal, lo hace tu hijo, no. Entonces, ok, uno, ves, el niño, mi hijo come de esta manera, mira tu hijo, cómo está comiendo. Mi hijo está comiendo bien, correctamente o algo a la edad apropiada de él. No, entonces, es un proceso para los papás, pero para la familia de ambos es otra. Se tarda.